Lo primero que partimos haciendo es un caramelo, vamos a agregar un poco de azúcar y lo ideal cuando hacemos un tartatán es hacerlo con un sartén que después pueda ingresar al horno para nunca sacarlo de la fuente en que lo estamos haciendo. Yo voy a empezar a cortar la fruta, ahí tenemos duraznos, damascos. Arándanos gigantes, cardamomo, tenemos canela, tenemos naranja, vamos a ocupar ralladura de naranja. Vamos a mezclar bien todo esto y lo vamos a vaciar sobre el caramelo junto con la mantequilla. Vamos a apagar el fuego y tengo acá almidón de maíz, vamos a agregarle una fina capa. Tenemos acá una masa comprada para tartas dulces y la ponemos sobre nuestro sartén y apretamos ahí para que se impregne y se pegue a la fruta. 180, 200 grados, alrededor de 25 minutos hasta que esté bien dorado, pero es muy importante dejarla enfriar antes de dar vuelta. Ya está listo. Entonces tomamos un plato que ojalá tenga cierta profundidad, porque esto va a traer sus juguitos. Lo vamos a poner sobre el sartén. Cuando este postre todavía está tibio, recién desmoldado, nada mejor que acompañarlo con una bolita de helado de vainilla o el sabor que tú quieras, el contraste de ese helado con esta tarta de fruta. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Voy! ¡Gracias!